S.J. Balvin, el egozo This is the remix, Joey Rando, J to the beat, come on Sin compromiso, no es una orden Dale pa'l piso, nadie intervenga Que se viva ese momento Y yo no sé tú, pero yo A mí no me da vergüenza más Suéltate el pelo Y que el mundo te vea Suéltate el pelo J. Balvin Sin compromiso, solo dale hasta el piso Suelta tu pelo rizo Sin compromiso, solo dale hasta el piso Y solo quiere volar Sin compromiso, solo dale hasta el piso Suelta tu pelo rizo Sin compromiso, solo dale hasta el piso Y solo quiere volar Este salo improviso, sin pedir permiso Yo te llevo el paraíso Sin compromiso Hola chicas, soy Corey y les quiero invitar a este 11 de mayo A Sojo Discotec, a la fiesta soltero y sin compromiso Por lo decir, a una mejor productora de Arica Lion Producciones Hola chicas, ¿cómo están? Soy Paul Esteban Y te espero este 11 de mayo en Sojo Discotec En la fiesta soltero y sin compromiso Por Lion Producciones Te espero Hola niña, soy Ayer Y te quiero invitar a este viernes 11 de mayo Y te quiero invitar a este viernes 11 de mayo Por la fiesta soltero y sin compromiso No te la puedes perder Te espero Hola soy Andel Y te invito a este viernes 11 de mayo A Sojo Discotec Junto a la fiesta soltero y sin compromiso Estaremos perdiendo la noche Tilo de la NASA Te esperamos Junto a la mejor productora Lion Producciones Suelta tu pelo y rizo Sin compromiso Solo dale hasta el piso Y solo quiere volar Sin compromiso Solo dale hasta el piso Suelta tu pelo y rizo Sin compromiso Solo dale hasta el piso Y solo quiere volar All right, all right This is J Balvin Bienvenido a mi negocio En mi película no hay ocio Joel y Randy con el socio Sin compromiso Me atendamos sin permiso Sin anestesia Duro pa'l piso Ya no más de una hora Che que amote Y esos son los que me miran Tentándome